Santiago Mota al árbitro, un partido chato en general, esta primera semifinal de la Copa Uruguay que lo metió a defensor en el partido decisivo, Alén, acá está la primera chance de gol casi que en el final del primer tiempo Juan Manuel Gutiérrez, Dufour con la mano derecha De las pocas que tuvimos en el primer tiempo y en el partido, es muy bueno lo que hace, lo que genera Juan Manuel Gutiérrez el control orientado, el movimiento del cuerpo para sacar ese derechazo bárbaro a mano cambiada Dufour envió la pelota al corner Los dos, con mayoría de titulares, casi casi los equipos titulares de los dos, claro, Dufour, el arquero de la Copa volvió a hacerlo en este caso y Kevin Dawson esperó en el banco Vean esta jugada, Damiani, el recurso ya en el segundo tiempo, un taco de derecha Reclamaba a corner, dieron arco Una buena combinación por derecha entre Beltrán y Sur, este último puso un centro medido, bajo, preciso La aparición de Damiani que no pudo rubricar en la red Una para defensor, Montoya, recibe el rebote, patea, hay un desvío en Beltrán Santiago Silva termina quedándose con la pelota Les costó a los dos ser creativos, vean esta, centro del segundo palo, la baja Beltrán Y Damiani no llega porque la pelota se fue acercando a Dufour Sí, por derecha se sintió más cómodo Boston River con la llegada de Sur de Beltrán Damiani pivoteando en el segundo tiempo también fue un valor interesante Otra clara, Franco Pérez que entró en el segundo palo, pateó cruzado Y Anelo por poco no cierra la pinza y pone el uno a cedo Entró bien, Franco Pérez le dio mayor desequilibrio por izquierda a Boston River En esta increíble como no pudo puntear siquiera la pelota a Anelo Fue una buena oportunidad para el elenco sastre Y atención, minuto 90, la pelota le queda a Vizcaizacú Después de que Beltrán no la puede sacar Y el grillo chico la patea al primer palo con pierna izquierda y pone el uno a cedo Un par de errores en Boston River El de Beltrán que no puede despejar la pelota Y después la estirada que es estéril por parte de Santiago Silva Una buena combinación entre Mancilla y Vizcaizacú Este último puso su primer gol en primera división Nada más y nada menos que para darle el pasaje a Defensor Sporting a la final Sí señor, allí Beltrán que no puede, Vizcaizacú que patea Silva que no llega a cerrar Es palo del arquero, ¿no? Y en definitiva la emoción de Gustavo Vizcaizacú El papá de Xavier en la tribuna Orgulloso de su hijo Y con ese gol al minuto 90 Defensor Sporting se mete por tercera vez consecutiva En la final de la Copa Uruguay Esta vez de la mano del chino Álvaro Navarro ¡Gracias!